Salió a darlo todo, es Ulises, bueno, el caño que estuvo en Luna Park en una noche realmente inolvidable, que no le faltó nada para los ingredientes que tiene que tener, claro, un show que es una despedida. En esta carrera de despedidas, antes de la pausa que se va a tomar, para él, ya lo escuchamos hablar sobre su necesidad de ser una persona común dentro de sus parámetros, poder ir a hacer las compras, sentarse, por qué no, a reflexionar. Tomarse un feriado, chicos, ese es el deseo del caño que tuvo muchos invitados en esta noche especial y que también lo tuvo muy presente a Rodrigo, a su hermano, porque claro, él fue un artista que marcó un antes y un después en el Luna Park. Trece shows consecutivos dio ahí y él con el número doce ahí para dejarlo en la cima al tan recordado el potro Rodrigo. ¿Quieren que escuchemos qué decía en el escenario? Porque por supuesto que se tomó el tiempo, dedicó unos minutos a hablar con su público antes de este paráteque, algunos les sorprendió y otros dicen que se lo merece, que está bien lo que hace. Lo escuchemos como hablaba en el escenario. ...la posibilidad de que ustedes compartan su tiempo, que es lo más valioso que tiene la vida, que lo compartan conmigo, que me hagan sentir tan importante, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias de todo corazón por estar en nuestro último Luna Park, que para nosotros es muy importante, sobre todo porque hay una persona que ha marcado una historia y yo soy una persona que lo extraña, lo admira y todavía tiene la ilusión de volverlo a ver. Simplemente por eso tomo la decisión de no tener que seguir haciendo las cosas contra la corriente. Pero soy, gracias al potro, gracias a mi vieja, gracias a Dios y gracias al país, ¡Soy siempre lo que yo quiero! ¡Gracias! Ahí está, lo escuchábamos justamente al caño hablar con su público diciendo ¡Soy acá por todos ustedes, por mi familia! También estuvo invitado, mirá, ahí lo vemos a Juan Ingaramo, que subió junto a él, compartió también con Marcela Morelo, estuvo Nahuel Penisi, Alejandro Lerner, así que podemos decir que Ulises se dio con todos los gustos, al igual, por supuesto, que los invitados que lo estuvieron acompañando esta noche en el Luna Park. Y tuvimos la suerte de contar con una gran cobertura de Dayana Terradas, que estuvo presente, dice que fue increíble la emoción del público que se sentía ahí, viendo este show de lujo, pero también se tomó un tiempito para hablar con él, ahí, tras bambalinas, y que le cuente un poco más cómo se siente Ulises en este momento. Me duele saber que uno tiene que bajarse al escenario por tratar de buscar la felicidad y encontrar su lugar en el mundo donde uno pueda ser respetado, simplemente eso, el respeto que es lo que se merecen todas las personas. Cuando estás ahí arriba y escuchás a la gente cantar y la gente gritar, ¿no te da un poquito de arrepentimiento o estás muy seguro de tu decisión? No, no, obviamente estoy muy seguro de mi decisión porque yo prefiero seguir viviendo. La vida es algo que no se compra ni se vende. Y en este país, lamentablemente, a los artistas los desprestigian y no les dan la importancia que realmente se merecen. Y es tristísimo, pero yo tengo la necesidad de querer seguir viviendo. No sé, de ser un loco lindo que desafía las adversidades y se pone a contar sus historias más allá de que la vida no siempre es tan agradable y tan simple ni tan bonita. Uno tiene que estar a la altura de semejantes artistas y tener esa oportunidad de que ellos vengan a compartir un escenario conmigo. Chapo. Loco. Gracias. Alejandro Lerner, Rahuel Penici, Marcela Morelo. Muchas bendiciones y muchas gracias. Intentó volar perdido. Alta cobertura, ¿eh? Qué bien los invitados. Y él ahí se lo vio bien, che, pese a la decisión de parar un poco después. Sí, pero para mí la verdad que tiene ganas él de comenzar esto. Estar tranquilo. Sí, lo veo muy entusiasmado por la pausa. Pero bueno, eso no deja de sentir esa sensación de bajarse de los escenarios. Uno nunca sabe qué es lo que viene después. Pero la verdad es que si es una decisión pensada y bien tomada, pero bienvenido sea. Igual que viene la posibilidad de poder despedirse así. Exacto, a lo grande. En esta serie de shows. A lo grande. Bueno, mucho más en cuarteteando.com. Hay mucho más.